La democracia en Chiapas se fortalece con el trabajo en conjunto entre instituciones, aseguró el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Adrián Sánchez Cervantes, al presentar al catedrático e investigador de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara Sáenz, quien dictó la conferencia magistral en este instituto, crisis y perspectiva de la política en Iberoamérica. El consejero presidente del IEPC se congratuló por la suma de esfuerzos y coordinación entre instituciones que logran con el trabajo conjunto el fortalecimiento de la democracia. Durante la conferencia magistral, el catedrático consideró Por consiguiente, el partido político es la, entre comillas, escuela de formación, de educación, de promoción, de acceso y de llegar al poder de estas personas. El investigador Manuel Alcántara Sáenz explicó que el objetivo principal de esta ponencia es promover el debate sobre el papel que desempeñan las personas que tienen como actividad profesional la política. Los partidos están desprestigiados. Eso, en cualquier encuesta de opinión pública, sea a nivel nacional o sea a nivel de América Latina, lo refleja constantemente. El desprestigio de los partidos políticos se ve en la famosa pregunta del grado de confianza que usted tiene en distintas instituciones. Hay claramente un repudio a los partidos políticos que si bien se puede decir que ha sido histórico, siempre que tenemos series de encuestas de opinión lo vemos, se ha agudizado también en la última década. O sea, hay, entonces aquí hay un problema. Hay un problema de desconfianza que puede generar una crisis de legitimidad. También dijo que el avance de la democracia en América Latina en los últimos tiempos ha supuesto un triple proceso. La necesidad de articular reglas de juego asumidas por la mayoría y que a la vez compusieran espacios organizativos mínimos en donde se llevará a cabo la competición política, la incorporación de la movilización social a través de formas de participación y de representación y finalmente la creación de canales de selección del personal político que dirigiera y gestionara la política cotidiana. Cabe señalar que Manuel Alcántara Sáenz es catedrático de la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación giran en torno al estudio de las élites parlamentarias, los partidos políticos y los poderes legislativos en América Latina. Igualmente desarrolla investigaciones sobre comportamiento electoral y opinión pública en Castilla y León. Con imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada.